muy buenas sinubis de youtube y ves otro vídeo de warf y en el día de hoy voy a traer una build sobre la cymos vale una de las armas que ha salido nuevas con el patch de daemus una secundaria para ser exacto y un arma que para mí es bastante interesante a la par que divertida lo que es muy parecida a la cashmung por ejemplo a la tongue finger de cara a la forma de actuar vale que esas kit guns son los dos que nombrados se suele poner un arcano que es el buscador de packs y ésta actúa decir de una manera muy parecida vale entonces lo primero lo que voy a enseñar en la descripción por si no habéis leído entonces decimos infecta tus enemigos con esta pistola dispersora de esporas los disparos a la cabeza penetran y explotan liberando nubes de esporas que buscan enemigos cercanos lo que existen un buscador de packs pero avanzado porque sale más proyectiles que con el buscador de packs en sí vale entonces así cierto para los que vais con prisa vale pues entonces en un momentito cogéis y avanzáis el vídeo vale se pueden avanzar los vídeos y para el resto pues ahora vamos a hacer primero una prueba con los bichos normales con bichos y luego vamos a hacer una prueba poniendo un arcano que considero bastante clave en el warframe vale esto siempre el arcano va a ser un extra yo personalmente sabéis que suelo ir con el de melee entonces pues no sé si me lo llegaré a poner muchas veces para a no ser que sea por ejemplo una incursión que diga solo secundaria punto a lo mejor sí que me lo pondré pero si no por habitual no pero veréis que el rendimiento pues se incrementa bastante vale afecta pero considerablemente entonces antes ya ponernos con la prueba recordaros que todos los días a las 4 aprox o la española suelo hacer directo en tweets por la general o de warframe o de downless o no sé pero de warframe suelo hacerlo bastante a menudo y luego a las y media pues suelo hacer otro que suele ser desde by daylight y un ratillo más ahí pues con los ángeles de frutero que nos llamamos el grupito que estamos jugando y sin más vamos ya con la prueba que nos estoy contando aquí mi vida que no interesa a nadie y a ver pues lo dicho sí o sí pues por la descripción tenemos que ir buscando cabeza vale pues entonces ya lo veis que bueno van saliendo ahí todos los proyectiles salen más proyectiles que con la casmo las cosas como son bueno que con el bujador de packs ya sonidos que la caña es que parece como un enjambre de bichos de abejas o algo es lo que es lo que encuentro yo divertido al alma simplemente por eso aparte que a ver hace bastante daño las cosas como son quizás no es la secundaria que más rompe o de manera más rápida la que más dps tiene por así decirlo pero mola 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 a ver una cosa de negativa que sí que le voy a decir al alma vale antes de enseñar ya el rendimiento con el arcano en cuestión y es que y eso no me gusta a mí en las armas es por ejemplo con la estático con el único bueno el último parche o rework que le hicieron que es que si disparáis de cerca a un bicho vale como esa arma que en sí explota veis os tira al suelo esto o cerca de un bicho cerca de cualquier obstáculo vale y eso a mí personalmente no me gusta pero nada pero bueno el lugar vale entonces aquí ya habéis visto el rendimiento y ahora lo que vamos a hacer es coger le vamos a meter el arcano que estaba comentando para potenciar un poquito el arma que es precisión arcana de acuerdo entonces precisión arcana rango 5 es al disparar la cabeza 100% de probabilidad de más 600 por ciento de daño para pistolas durante 18 segundos entonces a la vez que nos equipamos esto el rendimiento se va a notar se va a incrementar pero bastante entonces 20 artilleros están recién sacaditos del horno y nada lo mismo le vamos pegando nuevos ricos headshots y bueno este ya ha muerto ese ya también está a punto de morir lo que no me gusta de este arcano es que veis que le quedan 15 segundos yo no sé qué pasa con los arcanos de pistola que a diferencia de los de meles directamente no se renueva veis yo ahora le pego le acabo de pegar un headshot porque al fin y al cabo han salido los proyectiles pero no se renueva lo mismo le pego un headshot le pego un headshot le pego un headshot ahora y no se renueva hasta ahora ya tengo que disparar de nuevo y entonces se vuelve a activar eso personalmente a mí no me gusta nada pero bueno los developers lo han considerado así inoportuno así que qué se va a hacer vale entonces vamos con la build sin más de acuerdo lo primero la build que está utilizando y ahora es la de corrosivo en la que voy a utilizar habitualmente el 75% de las veces porque el 25 restante será utilizaré la de viral que es para los grillers básicamente para el resto voy a utilizar esta que lo más aconsejable no lo más aconsejable vale es vuestra opinión yo tengo la mía entonces repetemos las opiniones de cada uno a ver golpe de avispa 220% de daño difusión de cañón 120% de multidisparo fuerza magnum 165% de daño a cambio de perder un 55% de precisión oye pero tú estás loco no estás buscando cabeza sí vale pero tampoco estoy con la secundaria recordemos que estoy con la secundaria no estoy con una en hiper vale no estoy con la primaria con una soma con un con un lanca con un rubico si queréis pegar ejércitos a 150 metros de distancia quizás vuestra mejor opción no es ir con secundaria vale más que el que afecte o no fuerza magnum entonces yo voy a buscar cabeza sí pero tengo la que tengo o sea sé que la cabeza le voy a dar de vez en cuando bueno luego torrente letal 60% de cadencia más 60% de multidisparo que por cierto a todo esto es que intentado para que sepáis vale el ataque radial yo considero oportuno que realmente lo que más que habría que potenciar porque vosotros de un disparo vale hacéis un cierto daño en la cabeza del bicho que le disparáis pero luego salen unos cuantos proyectiles que lo nos van a ayudar a limpiar el mapa entonces no habría que potenciar esto sí pero si me encuentro un bicho muy duro también me interesa poner tener bastante potencial disparo normal no más que la radial vale porque que me voy a centrar en darle a los pequeñitos para que le dé al bicho gordo entonces no yo es como insisto es como me ha pasado y el crítico pues bueno ya veis que he pasado tres pueblos vale ni mirada argón ni leches porque es que lo veo ridículo en fin sacudida el 60-60 de eléctrico más distancia de pistola el 60-60 de toxina para hacer corrosivo un día de esto es lo que aprende a hablar velocidad impresionante 40% de velocidad de recarga más 30% de probabilidad de estado y carga encender y apraín 165% de calor al fin y al cabo una de corrosivo casi siempre suele ser para bichos que tienen armadura y demás o los que les afecta el corrosivo en sí entonces pues bueno por mucho que tenemos perforación que realmente afecta contra la armadura es viene con unos extras muy bajos que paso de potenciar directamente entonces este mod pues nos da bastante daño porque son 165 de calor a ser el el prime y pues bueno está full esta realmente es full para armaduras vale se podría decirnos que es tela poca broma entonces por ejemplo para los que hemos utilizado ahora que son los corruptos lleva a mí es el estado ideal y bueno cargador falso que por mucho que hayan tocado el tema de la munición máxima de la cimos que al principio era no es que fuese ridículo es que daba vergüenza vale directamente yo más que coger y meterle por ejemplo en mutación que todo el mundo está emperrado con mutación mutación va muy bien sí pero si hay mucho bicho y va soltando munición de distintos tipos vale la vas convirtiendo a la tuya pero y si no te dan mucha munición yo prefiero llevar mucha munición aquí y ya iré cogiendo la que pueda de camino vale sin más pues si no le podéis meter en bueno sino que meterle este yo a mi segunda opción sería impulso letal velocidad de proyectil pero ya estaba en no encuentro es que exilos de pistola la verdad es que no suelen ser demasiado buenos así me quedaría yo vale es que éste esto vale impulso letal en fin luego la viral pues exactamente igual lo único es que le haríamos el 60-60 de frío más el 60-60 de toxina para hacer el buen viral que bueno se queda tanto en el daño base como en el ataque radial y el resto sería igual entonces en esta ya sí que considero necesario que tener el carga encendería en primer vale en esta puede decir decir va pues le meto otra cosa vale pues más recarga o algo que por cierto este se lo puse principalmente porque la encuentro muy lenta la recarga vale pero en esta yo sé que para mirar la dejaría tal cual vale es mi consejo aún así ya sabéis que yo siempre digo esto son bullies de referencia que vosotros tiene que adaptar la vuestra manera de jugar a vuestro gusto así os importa que un arma sea lenta o que no sea lenta recargando a que a que tenéis mucho aim y sólo queréis pegar cabeza entonces a lo mejor este nos interesa insisto vale no me voy a cansar de decirlo las buis que yo os enseño son de referencia luego adaptarlas a vuestra manera de jugar así que bueno sin más como siempre espero que os haya gustado que os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego